Buenas noches, el dengue ya es epidemia en Colombia, se presentan actualmente 360 casos por día, entérese de esto y más a continuación. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo hoy que funcionarios del gobierno estadounidense celebraron en julio pasado una reunión en la Casa Blanca para planificar el colapso total de la economía del país. Ellos no saben hasta dónde yo sé. En julio, en la Casa Blanca se dio una reunión y ahí se planificó el Plan Octubre Colapso Total. Yo lo denuncié, apenas llegaron algunos elementos, afirmó Maduro durante una rueda de prensa con periodistas nacionales y extranjeros. El gobierno aseguró que los muertos tras el paso de Hayan ascienden a 3.621. Antes, las autoridades de Tacloban habían reportado al menos 3.422. Para las Naciones Unidas son 4.460 fallecidos. Según el Boletín Epidemiológico, en el periodo enero-octubre se detectaron 110.036 casos, más de 360 por día y de los cuales cerca de 3.000 son de gravedad. El dengue es producido por un mosquito llamado Aedes aegypti y sus síntomas aparecen de 5 a 9 días luego de la picadura del insecto. El Instituto Nacional de Salud admitió que más de la mitad de la población corre el riesgo de contraer el virus. El satélite de la NASA, USGS Landsat 7, ha captado el proceso realizado, un mapeo diario de un rango de unos 30 metros de superficie hasta completar la circunferencia de la Tierra. El resultado es la primera medición consistente con imágenes de alta resolución tomadas desde el espacio en el que se ve la existencia, pérdida y ganancia de forestación en todo el mundo. 12 años de tala de árboles, incendios forestales, huracanes y plagas de insecto, entre otros males, han afectado a la vegetación del planeta poniendo en riesgo a los seres vivos. Esto ha sido todo de mi parte, continúe con Notifides, pase un feliz fin de semana. Les saludo Rosa Munguía. Buenas noches. Suscríbete al canal.